Mami dime tú, si la quemo con la luz apaga Baby dime tú, si apagamos la luz, que yo quiero verte en el club Baby dime tú, si apagamos la luz, que ando con Bicayu Mami dime tú, si apagamos la luz, y te meto en el club Mami dime tú, si apagamos la luz, ando con el Bicayu Mami dime tú, si apagamos la luz, y te parto el seguro Mami dime tú, si apagamos la luz, y te meto en el club Yo sé que me quieres ver, ven que te pago el hotel Pa' que no te llames tú, pues lo lo va a pagar el cel Que te quiero comer, te voy a dar en cuatro para hacerte mi mujer No hay ninguna como tú, quiero comerte ese culo Yo sé que piensas lo mismo tú, yo te doy fufu Contigo yo tengo déjà vu, te doy cabezazo en los tisús Te voy a partir, como parto al lobby del caillú Me gusta tu cuerpo, si que no apague la luz Quiero verte de nube, baby tú eres mi mood, si que dale tu lulú Te llevo a los hoteles, para que conmigo te desvele Parkinazo de tu mino que no cele Te doy tu noche buena, porque ya te acostumbraste que te cene Me gusta y por qué no andamos pa' la tele Me apaga el celular, si tienes casa sola yo le caigo con mi car Voy a darte todas las poses, mami, como hice el luar Te lo hago frente al mar, tú eres una criminal Aquí todos pagados, nada te va a faltar Dame banda, que yo quiero toda te Deja el drama, ya no vengas a pichar Na, 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 que tú quieres que te parte y que te asusten los cachetes Que tú quieres que te llegue a conocerla 1-7 Esa gata lo que busca es que la aparta Me dijo que el bobo ya la tenía harta Yo tengo lo que te encanta Vente conmigo y le hacemos a los gantas Yo te voy a guayarte eso de atrás Que tú quieres que yo te cante un perreo de maldito Baby dime tú, si apagamos la luz Que yo quiero verte en el club Baby dime tú, si apagamos la luz Que ando con Big Caillou Baby dime tú, si apagamos la luz Que yo quiero verte en el club Baby dime tú, si apagamos la luz Que ando con Big Caillou Baila, que yo quiero verte desnuda Mami desnuda Mami dime tú, si apagamos la luz Y te lo meto en el club Mami dime tú, si apagamos la luz Ando con Big Caillou Mami dime tú, si apagamos la luz Y te lo meto en el club Mami dime tú, si apagamos la luz Ando con Big Caillou Brrrr, grama J, el Kati Pandu con el bailita Dame J a la guanta Esta music La familia Ser envidia Bic Caillou Que ando con Big Caillou Mami dime tú, si apagamos la luz Y te lo meto en el club Y te lo meto en el club Gracias.